¿Cómo ha ido evolucionando la psicología? ¿Cómo ha ido evolucionando la psicología? Y nos dimos a la tarea de diseñar plan de estudios y cometimos un error terrible, que lo estamos pagando y lo previmos. Primero, nosotros dividimos el diseño curricular, los contenidos, en un dobleje. En la parte superior si vinimos ponemos una línea horizontal, en la parte superior pusimos psicología básica, y en una perpendicular, de manera transversal, la psicología, perdón, la metodología. En la parte de abajo, dividida en cuatro semillas, pusimos las áreas aplicadas. El primer error, en básica, incluimos las bases biológicas, y ellas son independientes. La segunda, es que la psicología social no es un área aplicada. Es parte de ese diagnóstico social, no es una aplicación. Venía todo transversalmente, la pusimos aplicada. Y ese fue un error conceptual, diría, va a estar sistemológico, metodológico, y todo lo que se quiera. Se comparó y no hay comparación en ese sentido. Entonces, ese fue realmente un problema que seguimos pagando todavía. No se ha hecho la distinción. Aquí, los que trabajan las bases biológicas, no se los considera. Y a los psicólogos sociales, además de cierto desprecio, yo diría de incomprensión, se circulan como psicología aplicada, psicólogos, y no la psicología social. En la literatura actual, tiene su área aplicada, los textos españoles que nos hablan de aquí, o los trabajos norteamericanos de Prashansky, de Kanter, y todos los que hay de Corraliza, toda la gente que trabaja en la psicología social, aplicada, pues es muy amplia, psicología política, del desempleo, psicología de la salud mental, psicología social de la salud mental, psicología social de la salud mental, del tiempo libre, o sea, tiene campo de implicación. Pero eso nos plantea un problema que MUNE lo pone como su tesis central. La psicología social es una disciplina, parte de la psicología. Entonces, eso lo propongo para su reflexión, si seguimos entrando a esa limitación. Hay otros que apuntan más hacia la cuestión etnográfica, etnológica, que nos llevan a una psicología más comprensiva, más que aquella que se basa en los indicadores obtenidos por medio que solo es de encuestas o de cuestionarios. Y no se ha podido, en este caso, entonces, hacer esa función. Bueno, no, en este momento, ni siquiera son contribuyentes, se ignora. No, no, en este momento, parece que son universos diferentes, y esto va a repercutir, porque si analizamos la psicología, que es el tema, la psicología social en Latinoamérica, no en Estados Unidos, no estamos en Estados Unidos. Aquí tenemos otras posibilidades, es otra realidad, otra historicida, que no necesitan, y yo diría, otros recursos que no permiten trabajar y conseguir que no son suficientes con tener estadísticas, eso no resuelve más que un nivel interpretativo. Doctor, aquí en este punto, la facultad desde su formación, ¿cómo ha avanzado? ¿Cuáles han sido sus aciertos o cuáles han sido sus desaciertos? Pues aquí es que, primero, agradecer mi permanencia en esta escuela, esta facultad, pero surgió una serie de contradicciones, como lo que estoy diciendo, fue una contradicción. Y la segunda, y puedo seguir enunciando varias, es que los profesores, alumnos de las primeras generaciones, hasta 1917 años, llevaron la mitad de estudios. El plan de estudios diseñado por Monroy, incluía el 50% de teoría, el 50% de práctica, no se llevaron aparte, no se llevaron las prácticas, no se llevaron las prácticas. A los profesores nos pagaban, todo hoy, por la materia que dábamos, se llevaron las clases, y por la práctica que diseñamos, no se diseñó, somos también hijos, en esas épocas, y dábamos la materia, pero Raín no quiso, porque tenían compromisos, de que tenían otros trabajos, y no podían estar dedicándole, en lugar de cuatro horas semanales, por materia, por la asignatura, dedicarle ocho. Entonces, como que no les permitía. Además, si daban cuatro de cuatro, tenían que dar dos, afectaban súper. Y el problema es que nosotros obtuvimos estudiantes de medio tiempo. O sea, y eso va a repercutir en su calidad. No, aunque reconozco, y no está de mi parte de hacerlo, en ese sentido, de que por iniciativa propia, algunos de aquellos han superado las adversidades en que estuvieron. Ese fue un factor terrible. Y segundo, no hubo quienes enseñaran la psicología. Los que llegamos de México, que veníamos que estábamos trabajando en la UNAM, en otros lados, en otras instituciones, en un ejercicio profesional, nos pareció todo un buen experimento. Pero un grupo político, con un director, que lo voy a enseñar, corrió a todos los que tenían experiencia en el campo psicológico. Y a los alumnos recién egresados del salón de clases, nos puso a dar clases. Y ese es un problema endógeno, y así ha seguido siempre, de que en este semestre, es un último año de clase en el siguiente, y es el profesor. Y eso afecta a la calidad, y no es una crítica a los compañeros. Es una condición, porque la pregunta es, ¿por qué estamos aquí, y cómo estamos aquí? Aquí se hace, como cualquier otra institución, lo mejor que se puede. Y hay gente que ha venido, principalmente que son, fuera, que han dado un poquito, de sí el caso de José Luis, ¿no? Pero era un sujeto, un profesor exógeno, no se tomó aquí. Entonces, creo que ese es un problema de nuestra facultad. ¡Gracias!